Oiga, qué vergüenza, pero es que hay que ser caretuco, hay que ser sinvergüenza. El señor Fausto Cobo, creo yo que se está pasando de agache. Si se dan cuenta cómo pasa de agache, en el sentido de que han pasado desastres en el sistema carcelario, masacres inhumanas, matan a candidatos, y el señor que era director de inteligencia, nadie lo toca. Nadie lo responsabiliza. Los votan al resto, votan al del SNI, votan al comandante de la policía, pero al señor nadie lo toca. Si se han dado cuenta. Y me van a perdonar, pero el sistema de inteligencia debería ser un factor importante, porque es el que te permite adelantarte a los actos. Pero no, aquí no se actúa antes, aquí se actúa después. Y miren cómo la lengua paga. El señor Fausto Cobo reconoce que no va a poder hacer nada. Dice en Televisión Nacional que no esperen nada de él ya, que apenas les queda dos meses de gobierno y no van a hacer nada, y critica a quienes lo critican, olvidándose que cuando él era ciudadano, era uno de los principales críticos de Correa. Que no es malo, ok, no es malo. Nosotros somos críticos, pero no tengo aspiraciones políticas. Pero si fuese crítico de un gobierno, y me da la oportunidad el pueblo y gano, y estoy, por lo menos, para no traicionar mi propia mente, mi propio sentir, hago las cosas bien, para no traicionarme yo mismo. El señor se pasó la vida entera criticándolo a Correa. Que todo hacía mal, que todo era perverso, que todo era malo, que todo era raro, que todo era tonto, que todo era inútil. Llegó al poder, le dieron el puesto, asemejando a su carrera militar, y no ha hecho absolutamente nada. Y hoy dice, y hoy dice que los criticones solo hablan y no vienen, dice él, a ponerse aquí al frente. Cuando se los llama no vienen. Y, ¿tú qué hiciste? ¿Hiciste lo mismo que hoy criticas a los otros? Es que hay que ser bien sinvergüenza. Perdón, se fue producción, por favor. Las cárceles del país no son el cielo, son el infierno. Y entonces hay pocos ecuatorianos que estamos dispuestos a afrontar esos riesgos de la familia y propios. Porque quienes hablan, los expertos, los opinólogos, cuando se los llama a que colaboren y que vayamos al campo de batalla, al territorio, a pelear por nuestras familias, no aparece. Quieren seguir en la tribuna simplemente criticando. Digamos que el señor me lo dice a mí, ¿no? Digamos que, ya pues, ya pues, gordito, vente, pues, vente. Y yo le dijera, ese no es mi problema, ese es el problema de usted. Usted es el funcionario, usted es el ministro, usted es el director. A mí no se ve. Yo sí, es mi espacio y critico, pero este espacio. Usted no tenía un espacio, usted no hacía comunicación. Usted criticaba desde la política. Yo critico desde la comunidad, desde la trinchera ciudadana, desde la opinión ciudadana, desde otro criterio. Y si me dice a mí, por ejemplo, si me dice a mí, yo le digo y dice, vente, pues, gordito, vente para que yo... No, sí, eso es un problema. Usted es el político. Usted es el político. Usted es el que vocifera. Usted es el que tiene que dar solución. A mí no me pida eso. Que soy cobarde, diga lo que le dé la gana, pero mi puesto es acá. Usted está allá. ¿Ok? Y miren cómo se cambian los papeles, ¿verdad? Usted criticaba desde el punto de vista político. Perfecto. Eso es válido. Hoy tuvo la oportunidad con Lazo. Dos años, no han hecho nada. ¿Por qué? Porque usted también forma parte de ese grupo de personas que no quieren meter mano. Porque le tienen miedo a la represalia, porque le tienen miedo a la glosa, porque le tienen miedo a la rendición de cuentas. Usted es el principal que tiene miedo de poner mano. Y hoy se quieren lavar y decir que no pueden hacer nada. Ya no les podemos pedir nada. ¿Qué le podemos pedir en estos dos meses? Nada. Lo terrible es que siga dando entrevistas. ¿Para qué va? ¿Qué es callado? Aguántese ya. Es como el señor Guillermo Lazo. ¿Qué va a hacer en estos dos meses? Nada. Nos toca aguantar el tiempo que aguantamos al señor Lenín Moreno. Estoy cansado de tener gobiernos que al último nos llega la hora y yo me acuerdo que con Moreno hacía así. Esperando que avance el tiempo y se largue. Lo mismo con ustedes. Esperando que se largue. Porque no han hecho absolutamente nada. Usted tiene razón cuando dice que las cárceles no son el cielo, son el infierno. Pero no deberían ser el infierno. No deberían ser. Deberían ser los centros de rehabilitación. Absolutamente. Pero ¿saben qué? Me voy a detener acá. No sé si tengo el comentario de Correa. El periodista dice, no deberían ser. Deberían ser centros de rehabilitación. Pero claro, cuando estuvo Correa y tenían un centro de rehabilitación, y tenían clínicas, y tenían centros de trabajo artesanal, y tenían hasta equipos de fútbol, y tenían hasta universidad para los presos, ¡ay! Ahí está el pacto de Correa. Ahí están estos correístas. Oiga, hables serio. Y ustedes como comunicadores también, pues pónganse serio. Lo que dice el señor Milton Pérez es verdad. No tiene que ser un infierno, debería ser lo contrario, porque se supone que es centro de rehabilitación, porque se supone que te encarcelan porque pagas un pecado. Pero no se acaba tu vida, pues. Y ahí es donde viene la contradicción de la gente. Dice, pero Nelson, ¿por qué? Porque es el sistema. Porque está formado así. Porque hemos evolucionado. No así lo que pasó en Guamote. Creo que en Guamote. No sé si me corrigen. Que calcinaron a un vacunador. Oiga, yo no estoy defendiendo al vacunador. Yo no estoy defendiendo a los delincuentes. Nosotros no vamos a estar del lado del... Siempre estaremos del lado de la autoridad, del lado de la ciudadanía, del lado de la comunicación, del lado de la gente buena. Siempre vamos a rechazar a toda esta gente que se dedica a extorsionar, robar o matar. Pero la barbarie no nos puede contagiar, pues. Y no podemos regresar a siglos pasados en donde se hacía la mano... Justicia por mano propia. Se masacraba, se quemaba. Y qué bueno como sociedad. Eso nos retrasa. ¿Ok? Entonces, sí. Las cárceles deberían ser centros de rehabilitación. ¿Ok? Yo sé que suena horrible. Yo sé que suena feo. Yo sé que mucha gente dice... ¿Pero por qué tenemos que darles a ellos ese tipo de privilegios? Hay privilegios. Pero de los que pueden, porque son capataces, porque son líderes, que extorsionan a las propias personas que están ahí, cobrandoles plata para no matarlos. Y cuando esto pasaba en la época de Correa, era un pacto. ¡Ay! El pacto del correísmo. Debería ser así. Aunque suene feo. Aunque suene feo. Porque esto de acá no es nada bonito para alguien que esté viviendo el viacrucis de la muerte de algún familiar con un preso en la cárcel y que tenga algún tipo de privilegio. No debe ser horrible. Debe ser feo. Saber que capturan al asesino de tu hijo y que en la cárcel el tipo tiene derechos al punto de estudiar. Es horrible. Es duro. Pero es parte de lo que se constituye una sociedad. ¿Qué va a hacer usted para que... A ver, yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. Yo siempre he sido así, frontal. Nos faltan aproximadamente ocho semanas de gobierno. En estas ocho semanas de gobierno no le puedo decir al pueblo ecuatoriano que voy a solucionar las vulnerabilidades. ¿Pero qué le está diciendo? Le voy a decir que voy a mejorar los protocolos, que voy a tener una dirección más cercana a lo táctico y operativo, porque yo no soy de escritorio y voy a estar junto a los que tienen que tomar... Pues yo no soy de escritorio, yo estoy saliendo a jugar el vole, yo también no estoy solamente metido en la oficina, yo también tengo que ir a jugar el partido de 40, no solamente paso en la oficina, yo también tengo que ir a recorrer por ahí unas cositas que tengo guardaditas que no tengo... Yo no paso en la oficina, yo también tengo que salir... Esa decisión no va a mejorar los protocolos. Mejorando, por ejemplo, el ingreso y la salida de las personas en los centros de rehabilitación. Hay que hacer protocolos, hay que mejorar la colaboración de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero todo eso se logra con el ejemplo, estando en el campo de batalla, estando ahí. Y no voy a cambiar a mucha gente porque en estas ocho semanas prefiero irme con lo que tengo antes que cambiar capitanes en medio de la batalla. Oiga, de verdad que... De verdad que... De verdad que son ridículos. De verdad, sí. Con todo el respeto, son ridículos. Yo creo que una de las principales cosas que uno debe hacer es auto-evaluarse, verse en el espejo y decir qué ridículo que me veo hablando de esta manera cuando he sido un inepto que no he dado los resultados necesarios. Hay que ser valiente para reconocerlo y luego ir adelante. Y luego ya terminarlo. Pero salir a decir que hay gente que critica y que no pone el hombro. Oiga, usted es... Usted es... Si no puede... Renuncie. O váyase. Pero usted es... Él es... El que te pone a sudar... Él es... Qué vayas. Da pereza, pero... ¿Qué más toca? Oiga, 4.000 personas en simultáneo. Pues... No. Él es...